A veces decimos que lo que conocemos de la vida de María es poco, es poco, que el Evangelio no dedica gran espacio a la Virgen Santísima. Bueno, eso se podría discutir, es muy discutible. A mí me parece que las ocasiones en que aparece Nuestra Señora tienen tal intensidad, tal riqueza, que no las agotaremos nunca. Por ejemplo, San Juan, en su Evangelio, no nos habla de todos aquellos hechos importantísimos que conocemos de la infancia del Señor, que ya conocíamos por el Evangelio de San Lucas, en parte también de San Mateo. Pero eso Juan, vamos a decirlo así, se lo salta. Y nos presenta a María dos veces, dos veces, en Cana y al pie de la cruz, dos momentos. Dos escenas que tienen una fuerza difícil de calcular. Estas dos grandes escenas. A mí no me gusta hablar mucho de escenas del Evangelio, me gusta hablar más de misterios, porque son cosas muy grandes y salvadoras. Pero bueno, escenas, vamos a llamarles escenas. Bueno, además están situadas justo al comienzo y al final de la vida pública del Señor. Que es una manera delicada y clara, a la vez, de decir que Nuestra Señora estuvo siempre con el Señor, le acompañó siempre, a lo largo de toda su vida pública. Aunque no hiciera ruido, ni hablara mucho. Y que estuvo, no de cualquier manera, porque en concreto esos dos episodios nos resaltan la fuerza, una fuerza arrolladora de su mediación en Cana y el encargo de ser madre que el Señor le confía para los suyos en la cruz. Por lo tanto, son dos escenas absolutamente, en este sitio, vigorosísimas. Bueno, pues efectivamente en Cana la Virgen se pone en medio, ¿no? Esto lo dice mucho, se pone en medio, ¿no? Lo decía San Juan Pablo II, entre las necesidades de aquellos esposos en concreto, que no tenían vino, ¿verdad?, en aquel momento, y Jesús. No tienen vino. La respuesta del Señor. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Es una respuesta que nos podría parecer incluso dura, ¿no? Pero en realidad es una respuesta guapísima, ¿eh?, preciosa. Primero porque el Señor no tenía que ir cuidando las palabras con su madre. Es decir, era la persona en la que más confiaba. Podía hablarle como quisiera, porque sabía que todo lo iba a recibir bien, ¿eh? Segundo porque le llama, peor, le llama mujer, ¿eh? Mujer. María era una mujer, evidentemente, pero no era simplemente una mujer, ¿eh? Era la mujer, ¿eh? O sea, la sucesora de la otra mujer, que era Eva, ¿eh? La nueva Eva, ¿eh? O sea, Eva había traído la muerte, María iba a traer la vida, había traído la vida, había traído a Cristo, ¿eh? Si nosotros hubiéramos recibido una respuesta así del Señor, ¿eh? Tal vez nos habríamos desanimado. María, desde luego, en absoluto, ¿eh? Conocía a su hijo hasta los tuétanos, ¿eh? O sea, María Santísima conocía a Jesús hasta los tuétanos. Y dice a los criados, haced lo que os diga. Son las únicas palabras que se han conservado de María dirigidas a los hombres. Haced lo que Él os diga. Y viene el milagro. Eso es lo que se llama mediar con eficacia, ¿no? Bueno, parece curioso que Jesús dijera a María que no había llegado su hora. Iba a hacer el milagro a los pocos minutos. Eso indica, desde luego, la influencia de la Virgen en el corazón de Jesús. Pero decía Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que él pensaba que cuando el Señor hablaba de su, en ese momento, de su hora, estaba pensando en la cruz. Jesús decía constantemente, muchas veces, ¿eh? Hablaba de su hora para referirse precisamente a la cruz. Y precisamente en la cruz iba a ser donde el Señor nos iba a entregar a María como madre, específicamente. Juan, cuando cuenta esta escena maravillosa y también dura, porque indudablemente el Señor está muriendo, pues nos dice que estaba al pie de la cruz. No dice que estuvieran María y Juan, sino, dicen, su madre y el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, estamos todos los discípulos al pie de la cruz, ¿eh? A los que Jesús amaba. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y de aquel momento el discípulo, como le gustaba traducir a San Juan Pablo II, la metió entre sus cosas propias, ¿no? A partir de ese momento. Bueno, pues efectivamente somos de María, o sea, somos de María, somos hijos de María. Totus tus, ¿no? Eso que decía San Juan Pablo II, el lema de su pontificado, de su episcopado, de su escudo episcopal, todo tuyo, ¿no? Completamente tuyo, como un hijo lo es de su madre. Todo, ¿eh? No un trocito, ¿eh? Todo. Y eso, ser completamente marianos, ¿no? Lejos de apartarnos del Señor, de quitarle sitio a Cristo, podemos decir, nos hace Cristo, ¿eh? Nos convierte en Él, porque María nos hace Cristo. Esa es su función maternal, engendrar a Cristo en nosotros. ¿Cómo no vamos a meterla en todas nuestras cosas? Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tus hijos, guárdanos, protégenos siempre. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios.